Desde lo más profundo del frondoso bosque, Izan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy, aparte de mis compis habituales, hola Izan. Hola, aquí estamos otra semana más. Bien, ha venido. Otra quincena más. Otra quincena más. Normalmente cada semana emitimos algo porque hay cosas para todas las semanas. Porque somos muy trabajadores. Sí, pero este programa efectivamente es cada dos semanas. Tenemos también a Marco. Hola, Marco. Hola, Mariluz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me has echado de menas? Bueno, un montón. Espero que nuestros oyentes más. Y tenemos también una música muy entretenida que has encontrado por ahí para amenizar este programa, que sí. Un poco repetitiva, ¿no? Sí. Digo, ¿esto tiene solo estribillo o estrofea? Esto se llama Sherlock Sweet Them. Es de Renaissance. Es música Creative Commons, descargada de Jamendo. Ahí ha entrado la flauta. Y todo esto para hablar de qué, Izan? ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del secreto de la pirámide, John Sherlock Holmes. Y para entretenernos también con todo esto, nos hemos traído a un compi. Sí, bueno, hemos dejado la puerta abierta del estudio y se nos ha colado alguien. Literalmente. Hemos dicho, bueno, va, siéntate. Que algo puedes aportar seguro. Pues hoy nos acompaña en el estudio Antonio, el doctor Beckman. Hola. Bienvenido. Buenas a todos y saludos. Encantado de estar en la osera otra vez. Mientras el despacho, el doctor Beckman, todavía está cerrado por horas, pues encantado de participar en la osera una vez más. Así te quitas el hipo, por lo menos. Sí, sí, tenía ganas, tenía ganas. Y en cuanto Marco me comentó, pues me quise apuntar porque el tema me parece interesante. Ya comentaremos. Pues tenemos cositas de la semana. Que Marco nos comentará un juego de mesa, que es el Fortuna. Marilu nos va a hablar de la serie The Good Witch. Y Oizan nos comenta una película muy interesante, que estoy tirando para abajo, para ver cuál era, porque no me acuerdo, porque es Puente a Teravitia. O Teravicia. No sé exactamente esa TH. Es que según en qué idioma sea. Bridge to Teravicia. Pues, ¿qué podemos hacer después de comentar todo esto? Música y empezamos. Bueno, ¿a quién le toca empezar esta semana? ¿Seguimos el guión o vamos por el guión? Si queréis, ya que lo escribimos. Pues lo seguimos, que no sea por... Pues entonces me toca empezar a mí. Pues eso empieza. Pues dale, ya tope. Pues que no se diga. Yo os voy a hablar de la serie The Good Witch, que ahora mismo está en Netflix, que es de ahí de donde la rescaté. Y tiene dos temporadas publicadas. Parece que por lo menos va a haber una tercera, aunque de momento no ha aparecido. Porque es una serie extraña, porque según la IMDB empezaron en el 2015. Correcto. Por eso, para el 2017 hay prevista, creo que era para la primavera o algo así, hay prevista una tercera temporada. He dicho la primavera por decir algo, pero igual es septiembre, que a lo mejor es más habitual. Es menos primavera. En Alicante tenemos doce meses de primavera. En Alicante tenemos doce meses de verano. Pues la creadora de esta serie, Suteni, que también ha escrito series como Blossom o Siete en el Paraíso, me chocó. Bueno, me chocó. No tenía ni idea de quién era la muchacha que había imaginado esta serie. Y me gustó el hecho de que haya escrito o por lo menos creado otras series que yo en su momento también seguí. Que tú también conoces. Dije, ostras, mira, Blossom, si yo la vi. Claro, Siete en el Paraíso, anda, si yo la vi. ¿Te sientes profesional de esto ya? Me siento como que por una vez sé lo que digo, ¿no? Sé de lo que hablo y me acuerdo. Bueno, no me acuerdo de las series en sí, pero sin haberlas visto. Con lo cual, pues eso, no sé, me hizo gracia. Y además de la de Siete en el Paraíso también era productora, cosa que estaba muy metida. Sí, igual en la Showrunner, no lo sé. La verdad es que sí, no, yo todavía me despisto con todas las figuras que aparecen dentro de la creación de una serie. ¿Y de qué va esta serie? Pues va de una bruja, una bruja buena. Es una palabra complicada porque si la cambia la W por una B, el tono cambia. El tono cambia mucho, pero no es el caso. La protagonista es Casey Nightingale. Nightingale. Si lo que pasa es que la versión original y el teen casi no suena. Pero sí, sí, Nightingale, que no te la presentan como una bruja al uso. Es decir, es una chica que tiene una sensibilidad especial, que es capaz, parece, te sugieren, como que es capaz de saber las necesidades de cada persona cuando entran por la puerta, porque entran, si tienen algún problema o no. Es ese tipo de, digamos, de bruja, ¿no? Se ve eso, una mujer encantadora y además con un halo así de misterio que le rodea. Y se dedica a ayudar a todos en la comunidad. Viven en un pueblecito pequeño. Es propietaria de una casa que le llaman la Casa Gris, donde alquilan habitaciones y como una casa rural, digamos, dentro del pueblecito, una casa de huéspedes. Y además también tiene una pequeña tienda donde hace, iba a decir, pociones, no sé, por lo menos cosas naturales, ¿no? Digámoslo así, como jarabes naturales, perfumes y ese tipo de cosas que cuando alguien necesita, pues lo típico de, ay, me duele la garganta, pues tómate esto que te ayudará, ¿no? Y es todo natural. Homeopatía, ¿no? Sí, vegetariana, tal. Me estás convenciendo para verla, ¿sabes? Para ver la serie. Digamos, en su entorno, que son los protagonistas básicamente de la serie, está su hija y además al pueblo, y es así como empieza un poco la serie, viene un médico con su hijo huyendo de Londres, ya no sé si es de Londres, creo que es de Londres, bueno, de una gran capital, a esta pequeña villa, digamos, para escapar de esa gran ciudad, sobre todo porque se ha separado y el hijo es problemático, pues lo típico adolescente que en el instituto no hace más que dar problemas, ¿no? Entonces quieren separar un poco y a ver si así consiguen allí, allí pues arreglar su vida. Y ahí empieza todo y es un poco la relación, digamos, de lo que ocurre en ese pueblo. Luego es muy coral porque está, bueno, todo el equipo de policía, la alcaldesa. Sí, es muy típica serie de pueblo, de pueblo idílico americano, todos blancos. Sí, 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 creo que hay algún hispano o algo así, pero sí, sí. Dinos que te conozco, no nos digas el reparto entero. Que te conozco bacalao. Te dejo cuatro. Me dejas cuatro. Bueno, pues un poco siguiendo el hilo de lo que os estaba comentando, tenemos a Catherine Bell, que es Casey Nightingale. Es que se conserva en formol porque está igual que cuando hacía jazz hace 200 años. Estirada y, o sea, sí, está pasado por quirófano. Sí, no, ya te digo yo que sí, o sea, es imposible. Es de esas personas que se nota que ha pasado por el quirófano porque tiene la cara rara. Bueno, pero está bien operada, no es como otra, no está deforme. Podría estar peor, pero a mí no me gusta. Tiene una nariz, una, no sé si son los pómulos, la boca, hay una parte rara. Yo he visto alguna imagen solamente, sí. Pues sí, no es natural. O sea, la cara que tiene hoy en día está muy mona y la piel perfecta, pero no sé, se ve una cara no es natural. Tiene 49 tacos, ¿sabes? Sí, no, no, ya los quise. No los años, sino la cara que tiene. Bueno, pues eso. El médico, que es, digamos, el otro protagonista por el que gira la serie, es James Denton. El doctor es en la serie Sam Radford. Un guapo típico de televisión que ha hecho 10.000 series. Sí, pero que yo cuando lo vi, no sé si te acuerdas que te dije, este chico a mí me suena un montón, yo lo he visto en alguna otra serie, pues la serie es de mujeres desesperadas. Es Mike Delfino, de mujeres desesperadas. Por si alguien ha visto mujeres desesperadas, pues... ¿Quién no ha visto mujeres desesperadas? Algo yo, que no me interesa. Tenemos también a la hija, un poco por seguir con el resumen de la serie que estábamos comentando, que es Bailey Madison, es Grace. Ah, pero no se llama como la madre, tiene otro apellido. Bueno, sí, es que creo que es el apellido del padre. El apellido del padre, ¿no? Vale. Sí, y como es viuda, perdona, ella es viuda y un poco también... Ha recuperado su apellido. Ha recuperado el apellido original. Que es jovencita, pero también había salido ya en series como Los Magos de Waverly Place o Laderas una vez. Pues ahí también está esa muchacha, o sea, que ya tiene trayectoria. Tiene 18 años, pero ha hecho... Lleva desde que tenía 7 años... Ah, mira, casualidad, ¿has visto cuál es su segunda película? Pues la segunda en este momento, espero que me la digas tú. Mira la IMDB, bueno, ya lo digo yo. ¿Y si la tienes tú abierta? Un puente hacia Terebecia. ¡Mira! Nuestros destinos se cruzan. ¿Y no lo habéis preparado? Sí, está aquí. Es la hermana pequeña. Y hay una cosa que estáis comentando, que digo, esta serie no la he visto, pero me suena mucho lo que estáis contando. Dices que la serie es del 2015. Yo he visto a la hora de comer telefilms del 2010, 2011, 2012, con Catherine Bell de protagonista, siendo una especie de bruja buena, la bruja buena del pueblo. Y, pues eso, telefilms de hora y media, rollo películas para televisión. Y parece ser que a partir de ahí han hecho la serie. Pero esto que contáis ya lo había visto yo en la tele, en plan telefilm. Sí, correcto. De hecho, esta especie de saga empezó en el 2008. Y, pues hicieron, es como lo de cosas de casa y cosas de familia y cosas de, pues esto era la de Woodwich y está el misterio. Aquí en la traducción se llamaba El misterio de la dama gris. Pues fíjate. Eso me lo apunto para mis locas traducciones. Ahí está. Claro, era, aparte, es que ese título, es la primera película que vi, claro, El misterio de la dama gris, a la hora de comer. Digo, ostras, una peli de miedo y tal. Y luego sale Catherine Bell, la película es así, la típica amable, familiar y no. No, no te gustó. El misterio de la dama gris, El jardín de la dama gris. La boda de la dama gris, El hechizo de la dama gris. Todo era de la dama gris. Y en versión original es The Woodwich, pues The Woodwich Garden, The Woodwich Gifts. Maravilloso. Locas traducciones. Con esto ya tengo para un mes de locas traducciones. Bueno, entonces, ¿las recomiendas, Mariluz? Y ahora mismo, haciendo una referencia, mi película tiene ahora tres actores que coinciden con varias cosas. Ah, genial. Pues ahora lo comentas. Vamos a ver, no es para todos. No es para mí, ¿no? No, yo creo que esta a ti te aburriría soberanamente. Y de hecho, yo creo que lo que le pasó a Antonio es otra cosa. Es más, yo creo que es más para chicas, dicho así. O para chicos muy sensibles. Yo diría que es para gente menos exigente. Y ahora has dicho tú para chicas, claro, tampoco quiero asociar con que las chicas sean menos exigentes. Pero sí que tiene pinta un poco, al menos los telefilms, la serie, no sé, de ser estas series tontorronas o un poco light. Un poco pues para ver mientras planchas o que esté de fondo mientras duermes la siesta. No sé si... Y eso lo pueden hacer también los chicos. Y eso, por supuesto, por supuesto, en mi caso, sí, sí. Sí, no, es cierto. O sea, un poco lo que estábamos comentando. Es más sensiblera. A eso me refería en el sentido este de chicas. Es decir, no es de acción, no tiene un trasfondo interesante. Es más... Tiene pinta culebronera blanda. Sí, culebronera... Iba a decir, culebronera inteligente. No sé si la palabra es correcta. No, blanda, o sea, no está muy centrado en el culebrón, culebrón de muy retorcido. Sí, no es costumbrista, no sé, por decirlo de alguna manera. Y luego, claro, también has dicho que el creador estaba detrás de Siete en el Paraíso, que también la serie es familiar con una moralina pues muy, no sé si decir religiosa, pero la familia, todo un poco en ese plan. Claro, aquí un poco el centro también es ese. Es decir, al final ella es la buena de su comunidad, la que vela porque la gente al final encuentra su camino. Entonces sí que es cierto que detrás de fondo tiene el tema emocional, el tema eso, un poco de moralina que decías tú, Antonio. Ahora ya sé por qué la ves y ya sé por qué no la veo yo. Entonces, eso, pues todo lo que tiene que ver con sentimientos y sobre todo con sentimientos positivos y tal, pues a mí me gusta porque me relaja y me hace pasar un rato agradable sin más pretensiones. Es decir, no pretendo que me sorprendan, no pretendo, pretendo eso. Algo relajado y que emocionalmente sea positivo. A mí todo eso pues... Dejamos ya a Izan que su película también tiene un trasfondo así. Dale, Izan. Pues mi película es ese, es Un puente hacia Tera Vizia. Que está bien traducida, es Bridge to Tera Vizia. Yo esa la vi hace ya años. Es del 2007 y la dirige Gabor Xupo, que este, no sé de qué me suena, pero me suena. Pues ahora te digo. ¿Y por qué la has elegido a todo esto? Exactamente. Porque la acababa de ver en las clases de valores éticos y me interesó comentarla aquí. Genial. Es un cruce interesante entre el instituto y el canal. Sí, todo tiene... Aquí le sacamos punta a todo, como el cerdo lo sacamos todo. La verdad es que el director no ha hecho gran cosa. Ha hecho películas de muy pocos recordadas y de hecho la última es del 2008. Ahora tiene una anunciada, pero nada más. Trabaja más como escritor y como productor. Sí, como productor ha hecho un mogollón de cosas. Ah, vale. Estaba viendo, perdón, una cosa por curiosidad. Porque hay otro puente a Tera Vizia de 1985. No, pero está... Sí, no, no. Será otro y será otra... Es que está basado, creo que está basado en un libro, ¿no, Isa? Eh, yo creo que no. Pues no sé. Ahí la haremos. Sí, ahora... Hay otra del 85. Sí, sí. Está basado en un libro de Catherine Patterson. Ajá. Pues nada, Isa, cuéntanos. ¿De qué va esto? Así un poco deprisa, no como si fuera nuestra película. Pues esta película realmente trata de un niño normal que vive en el campo y creo que acaba de llegar al instituto y justo en ese... bueno, está más o menos a mediados de curso y entra una chica nueva justo el día de una carrera. Entonces, como todos los que se apunten compitan, compiten, el Jess Arons, que es el protagonista y el Leslie Burke, que es la que acaba de entrar, coinciden y corren uno contra el otro. Entonces, Leslie gana a Jess cuando Jess era el más rápido de su clase y todo eso. Y se siente más o menos ofendido porque nada más una chica nueva haya entrado, no por ser chica, sino por ser nueva, le hubiera ganado. Y justo da la casualidad de que viven juntos. Viven... sus padres compraron la casa de al lado. Viven cerca. Entonces, al final se acaban haciendo amigos y empiezan a jugar juntos y da la casualidad también de que los dos son bastante imaginativos y se ponen a imaginarse unas grandes aventuras en lo que es la ciudad de Teravicia, que es una ciudad inventada por ellos con criaturas fantásticas y cosas de esas. Vamos a dejarlo ahí para no hacer spoilers. Porque tiene un giro la película así hacia el final importante y un poco fuerte. ¿Qué te pareció? A mí me gustó bastante. ¿Qué te gustó de ella? Porque no es muy aventurera. Por lo menos por lo que cuentas, porque yo no la he visto. Me gustó en parte porque me sentí bastante identificado con el protagonista. Y estuvo también... la parte de aventura que tenía estuvo bien. El giro del final me gustó bastante como lo resolvieron. Y todas esas cosas acaban sumando. ¿Y qué ositos le pondrías? Yo le pondría 8,5. Bueno, yo tengo que decir que es una película que engaña... que engañaba mucho en los trailers porque la vendían casi como una película así de aventurera, tipo los goonies, tipo de niños aventureros. Con Narnia. A mí me recordó un poco a la época. Un poco Narnia, un poco de ese tipo. Y luego es un dramonazo, sobre todo en el tercer acto, es un dramonazo bestial. Está muy bien, pero es un dramonazo. O sea, si la vais a ver, no la desrecomiendo, pero con Kleenex. Ajá. Y eso, habíamos comentado el reparto un poco... Sí, coméntanos un par de actores o tres. ¿Qué querías comentar? Yo aquí me he apuntado seis, que son los que son importantes, los que de verdad salen en la película. Ajá, pues dale, a ver. George Hutcherson es Jess Arons, que es el protagonista. Y este es un personaje de Los Juegos del Hambre, la de Llamas. Ah, mira. Sí, este es Pita. Este es Pita. Ah, qué es Pita. Es verdad. Ana Sofía Robb es Leslie Burke, que es la chica... Esta también es como la que hemos comentado antes, ha trabajado infinidad de... Lleva toda la vida trabajando. Esta era... Salía en Charlie, la fábrica de chocolate, por ejemplo. Era la que comía, la que mascaba chicle en Charlie, la fábrica de chocolate. ¿Qué más tenemos por ahí? En Zoe de Chanel es Mrs. Edmunds, que es la profesora buena de Josh. Zoe de Chanel es la de New Girl, es la hermana de Bones, la hermana pequeña de Bones. De la actriz, no del personaje. Y al final estos dos forman una relación, Jess y la señorita Edmunds, bastante grande. Ajá. ¿Algo más? ¿Quieres comentar a alguien más? Robert Patrick, que es Jack Arons, que es el padre de Jess, y Escape Galo, de Scorpion. Es verdad, es que era lo de Scorpion. Que cuando lo vi ya decía yo que se parecían mucho, y cuando llegué lo miré y sí que eran... Muy bien. Bueno, y la que hemos dicho de Billy Madison, de Woodwich. Y bueno, Kate, ya para eso terminamos con Kate Butler, que es la madre Mary Arons. Ya que te lo has preparado, ¿no? No lo cuentas. Y ya te toca a ti. Ya me toca a mí. A ver, ¿yo de qué iba a hablar? Ha sido un juego de mesa. De qué iba a hablar. Sí. Que te has llenado mucho el guión de información. Bueno, pero es que ese no necesitaba llenarme el guión porque hemos jugado a los tres. Entonces, tampoco de los juegos de mesa, y como vosotros habéis llenado ya medio programa, tampoco me habéis dejado mucho tiempo, así que voy a ir a lo mínimo. Es un juego de mesa que se llama Fortuna, que Ethan recibió por medio de Papá Noel estas navidades. Que está diseñado por Michael Rednick y Stefan Stalder, que son los diseñadores de Cuba y de los pilares de la Tierra. Es un juego que misteriosamente está muy mal considerado. Bueno, muy mal tampoco, pero bastante ignorado entre la comunidad de jugones más expertos en los foros y tal. Sin embargo, es un juego que a mí me ha sorprendido agradablemente. Es un juego que tiene una mecánica original en la que, bueno, el juego va de hacer una carrera hacia Roma, a base, en la época imperial, a base de... Conseguir favores. De conseguir favores del emperador. Y combina el ir cambiando cartas de acción con los típicos cubitos de recurso, de agua, de vino, de trigo y demás. Y a mí me ha resultado un juego sorprendentemente divertido. Y no sé vosotros qué os pareció, que ya habéis jugado un par de veces. A mí me gustó bastante el juego. Sí, la verdad es. Estuvo interesante la mecánica esta nueva que no habíamos visto. Sí, como combina un poco el tema de las cartas con el tema de los recursos, el tema de la carrera, y unos favores adicionales que hay por ahí ocultos, que también puedes conseguir. La verdad es que está bien, porque son de los que no te explota la cabeza. No, no, es bastante sencillito. Pero sí que es completo. Es decir, no es una mecánica excesivamente sencilla. Tiene un poco de todo. Así por comentar rápido, aunque tiene más mecánicas, pero la más original, la que más me llamó la atención por originalidad, es que hay 12 cartas. Cada jugador tiene 3 cartas delante, diferentes, a la vista de todos, todos los jugadores. Incluso si juegan 3, el hueco, digamos, del tablero tiene 3 cartas también. Entonces tú juegas, tú puedes hacer una acción de una de las 3 que tengas delante, y luego esa se la tienes que dar a otro jugador y coger una de las que él tenga. Con lo cual, hay 12 acciones que se pueden hacer en cada turno, y tienes que intentar conseguir que la que tú quieres para el próximo turno acabe en tu frontal, en tu mesa, por decirlo así. Entonces me parece una mecánica muy original. Es un juego que no debería gustarme, porque tiene bastante dependencia del azar, y es algo que a mí en los juegos no me suele gustar. Sin embargo, me parece un juego divertido, no es una gran dependencia del azar, pero además es un juego curioso, porque hemos dicho que es una carrera hacia Roma, pero en las dos partidas que hemos jugado, el que ha llegado primero a Roma, ha quedado el último en la partida. Pasó en la primera partida que jugamos con Paco, que yo gané, y creo que llega el tercero, y en la segunda partida que jugamos, yo gané la carrera y quedé el último en la partida, porque son más importantes los puntos que llegar al primero. ¿Duración de la partida? Una horita corta, depende del análisis parálisis, pero es un juego muy rápido, porque la carrera a Roma son 15 casillas. Entonces, cuando te vas a dar cuenta, ya has entrado en la ciudad, y ya estás ahí en el borde del palacio. Entonces es una horita, y cuando ya le coges ritmo, que ya conoces las acciones, porque son 12 y siempre son las mismas, aún va más rápido. Porque realmente no son 15 para llegar a Roma, son 15 para llegar al final del juego. Sí, al palacio, al palacio del César. Son 10 para llegar a Roma y 15 para llegar al palacio del César, que es la meta. 10 y 5. Y este juego no lo conozco, pero vamos, lo has comentado, parece que no está muy bien puntuado, y cuando me planteé comprarlo por el precio que tiene, vi que no está tan bien considerado, que era un poco light, para lo que suele pedir la gente más y más jugona. Es light, es muy light, pero yo creo que en eso está su virtud. O sea, que no todos los juegos tienen que ser el Zolkin o el Louisie Clark. De hecho, comentar que uno de los autores, el autor también ha hecho Los Pilar de la Tierra, es uno de los primeros juegos de colocación de trabajadores que salió, y está bastante bien puntuado por ser de los pioneros en usar esa mecánica. O sea, que si es del mismo autor, vamos, algo bueno tiene que tener. Ese juego ahora mismo está en un precio de 20 euros, y no me parece excesivo para los precios que se están poniendo los juegos. Cuando salió la venta estaba en 30-35. Es un juego que ahora, a los precios que están a los juegos, de 35 euros, porque tiene bastantes componentes, tiene cartas, tiene mucha maderita, tiene un tablero de cartón grueso. O sea, es un juego de 35 euros fácil. Y ahora mismo está en 20 en cualquier tienda, porque como está ya fuera de fabricación, es comprar lo que queda. Solo añadir una cosa más, por lo que estabas diciendo de lo del azar, que también es interesante el juego en ese sentido, porque sabiendo que tiene azar, una de las acciones lo que hacen es conseguir que tengas más dados, que al final el azar que tienes es jugar con los dados, conseguir que tengas más dados, con lo cual en tu mano está minimizar el tema del azar. Hay más azar que solo los dados, porque dependes mucho de la carta que cojas, que son las que de verdad dan puntos. Nosotros en la primera partida que jugamos no usamos dados extra. Sin embargo, el que ganó en la segunda partida que jugamos, que tú no jugaste, Ethan, ganó porque desde el primer momento tuvo dos dados y siempre pudo elegir la opción. No cuento toda la mecánica porque es aburrido. El juego de mesa en radio no funciona. ¿Pasamos a la película? Claro. Que Antonio ya nos mira mal. Estoy deseando. La música no va, ¿por qué no va la música? Porque se te habrá acabado. Bueno, mientras averiguamos... La, 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 la... Ramete, ramete, ramete. Pues nada, eh... Hablamos del secreto de la pirámide. Hablemos de... Luego de repente aparecerá música por ahí, no os preocupéis que la ha llegado tardía. No, porque la tengo muteada, no os preocupéis. Ya... No, pero puedes meterla ya que cuando la encuentres por ahí... Sí, en cuanto pueda la meto. En cuanto la encuentres por ahí, la metes. ¿Ah, sí? Mira, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Ya que me lo pide yo... Tus deseos son órdenes para mí. Bueno, pues... Iba a decir que esta música es poco digna para Sherlock Holmes. Lo que hemos pensado desde el principio del programa. Las otras que hemos probado eran peores. Es como si Sherlock Holmes en lugar de ser investigador hubiera sido compositor de música de ascensores. Bueno, pues tengo que decir yo, porque esta la he elegido yo. Entonces, ¿por qué la he elegido? Pues es una película que desde que empezamos a elegir películas para la osera siempre la he tenido ahí, pero no acabábamos de decidirnos. Y esta vez fui descartando películas que ya tenía elegidas. Incluso alguna. Llegué a empezar a escribir el guión de ella, pero al final dije... La semana pasada hicimos Matrix. O sea, en el anterior programa hicimos Matrix, que fue como muy moderna. Aunque sea una película que ya tiene 18 años, pero todavía tiene ese punto de modernidad. Digo, no, vamos a ir pasando... ¿Había algo más que decir de Matrix? Siempre hay mucho. De hecho, estoy escuchando un programa de cuatro horas sobre la película. Sin contar las secuelas. O sea, sobre Matrix siempre hay mucho que decir. Pero no, estamos con Sherlock Holmes y la pirámide. Y entonces hay una película que yo vi ya de adolescente, que me gustó en su momento. Que es una película que fue un fracaso comercial. ¿No la llegaste a ver en el cine? Sí, sí, yo la vi en el cine. Pero fue un fracaso comercial. Es que es tan joven. Claro, es que... Y sin embargo sí que ha creado un poco de... Todo el mundo la recuerda. Todo el mundo de nuestra generación la recuerda. Aunque mucha gente la vio ya en VHS. Claro, es una película que es muy de VHS, porque además la portada del DVD... Perdón, del vídeo del VHS era muy espectacular. Con un personaje subido encima de una lámpara. Algo que luego no pasa en la película. Pero el dibujo mola. Entonces, es una película que recuerda mucho a la gente de mi generación. Y que yo le tenía un recuerdo agradable. Y es de esas que tenía dudas. Digo, ¿cómo habrá pasado el tiempo por ella? Porque hacía mucho que no la rescataba. Y nada, me digo, pues mira, qué mejor momento que este para verla. Ya echamos casi 15 años atrás sobre Matrix. Y nos vamos además al Londres victoriano para ver estas aventuras del joven Sherlock Holmes. Y eso es el por qué la ha elegido. Muy bien. Pues podemos por lo menos hacer una primera ronda de opiniones sin spoilers. Una opinión breve. Pues dejamos que Antonio... Antonio, tu primera opinión así breve. Breve, Antonio. Bueno, pues decir dos apuntes muy sencillos. Primero, es una de las películas que podía perfectamente definir un concepto que tengo yo. Que es cómo molaba ser niño en los 80. En los 80, el cine infantil estaba un poco en auge. Las aventuras más chulas las protagonizaban niños y adolescentes. Y el secreto de la pirámide es una de ellas. Y también esta película tiene el honor de ser la segunda que vi más de una vez en el cine. De hecho, la llegué a ver tres veces en el cine en el año 85 con nueve años, algo que solo había pasado con Cazafantasmas en el año 84, que vi también tres veces. Y, vamos, es una película que de niño me marcó. Me marcó bastante. Izan, ¿a ti qué te pareció una primera opinión así desespoilerada? A mí esta me gustó bastante. Todo lo que hicieron, toda esta historia de Sherlock Holmes de pequeño conociendo a Watson, Watson conociendo a Sherlock, conviviendo juntos y viviendo aventuras. ¿Te gustó? Mariluz, ¿tú tenías recuerdo de la película? No. No. No me acuerdo lo que comí ayer, me acuerdo de la película esta. No, aparte, yo lamentablemente cuando fui adolescente fui muy poco al cine. Muy poco. Vi Siete novias para Siete hermanos. Té y un trozo de la verdadera historia de Frankenstein, que a buena hora me metí yo a ver aquello porque lo pasé muy mal. Pero bueno, era la época en la que no había tanto control en los niños que entraban porque era que no recomendaban menores de 18 años y tal. Y yo me asusté mucho y no vi, creo que vi solo los 15 primeros minutos. Con lo cual, pues no, ni la vi ni luego VHS ni nada. Así que hasta ahora, pues, poco. Respecto a la opinión, claro, no puedo opinar en lo de si he envejecido bien o mal, ¿no? Mucho, porque no tengo con qué comparar. Bueno, sí, pues, si he envejecido bien o mal, sí lo puedes. Sí, pero no por referencias a los recuerdos que tengo de cuando la vi la primera vez, porque esta es la primera vez, básicamente. Los que ya nos sigan un poco ya saben que a mí todo, en general, cualquier película que me cuente los orígenes de base me gusta. ¿Ya te mola? Y esta es una de ellas, con lo cual eso ya... Sí, aunque sean unos orígenes apócrifos. Y supuestamente inventados. Sí, sí, ¿no? Completamente apócrifos, sí. Pero eso no quita. No, 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 está muy bien. ¿Y cómo surgió Superman? Pues yo qué sé. Pero si a mí me cuentan Superman de niño, pues a mí ya me da una explicación y eso pues a mi cerebro le gusta, yo qué sé. Pues es así, hay que quererme. Bueno, pues en este caso igual, conocemos o descubrimos, según el director, el guionista y demás, cómo se conocieron Watson y Holmes y a mí eso ya me gusta, así que esa parte ya eran puntos positivos. Y luego por lo demás me pareció muy entretenida, una historia, pues eso, en plan los bunis, yo qué sé, o sea, una historia de adolescentes que me llamó la atención gratamente. Yo, a mí me gustó, o sea, me sigue gustando, me parece una buena película, pero me parece bastante irregular, o sea, no me parece tan buena como para mucha gente opina. Creo que, sobre todo para mí el fallo es el director, creo que no le va nada. Creo que otro director que le hubiera dado un poquito más, que tuviera más tono aventurero, más habilidad para ese tipo de cine, creo que hubiera sido perfecto, porque la película tiene muchos mimbres, pero a mí me daba la impresión de que no acaban de estar bien bien juntos, o sea, el guiso tiene muy buenos ingredientes, pero no lo acaba de ligar perfectamente. Está bueno de sabor, pero no es perfecto. A mí me sorprendió, lo que tú dices, estoy bastante de acuerdo, Barry Levinson... Has empezado hablando de una película y has acabado hablando de guisos. De cocina, yo cuando me pongo... Pues sí que decía que Barry Levinson quizá no era el director más adecuado, es el tío que luego hizo Rain Man, Good Morning Vietnam, ha hecho películas Toys, un poco quizá con, no quiero decir dramáticas, pero a lo mejor con un tono más melancólico... Tiene un tono muy frío, también Baxi, hasta Baxi, que es una película de Gaster, tiene un tono frío, es un director frío. Yo creo que en esta película pasa un poco lo que a lo mejor en Poltergeist con la de Tobey Hooper. Doctor Baxi Hooper era un director de terror y aquí en la de Poltergeist está un poco producido por Steven Spielberg, aquí un poco igual. Aquí Barry Levinson, la dirección es un poco apagada, pero está el guión de Chris Columbus, está la producción de Spielberg detrás, Frank Marshall, Kathleen Kennedy, es una producción... Y eso se le nota, eso se filtra por todas partes. Yo ya no sé hasta qué punto la película es del autor o simplemente ponía la cámara donde Spielberg le decía. Pero no, hombre, Levinson tiene una entidad, lo que pasa es que creo que era inadecuado, creo que un CMX, por ejemplo, le hubiera dado otro punto. Lo que hacemos ahora es hacer el argumento y vamos comentando, o sea, que a partir de aquí, spoilers a saco, no nos vamos a limitar y más o menos, Mariluz, guíanos por las aventuras. Por las aventuras de Sherlock Holmes. Y vamos a comentar también el reparto y demás. Pues nos situamos en Londres, en el siglo XIX, tenemos un primer asesinato, que es como empieza la película, con un hombre de negocios que va a cenar, alguien con una cervatana le da en el cuello, parece como si le hubiese picado un mosquito o algo así, y el caso es que empieza a sufrir alucinaciones y se suicida. Hay que decir que las alucinaciones a un niño de nueve años en el cine le impactan mucho, o sea, yo no sé si aquí la gente es muy miedosa, pero la escena del pollo que cobra vida y luego con las llamaradas en su casa es una… o sea, no he pasado ni cinco minutos de película, no hay prácticamente diálogo y ya te está la película cogiendo de una manera muy impactante y para un niño bastante… y aún habrá más escenas un poco impactantes. Sí, la película arranca dando miedo, lo que pasa es que claro, hoy día pues está muy superado, pero en el 85 arranca dando miedo. Yo creo que es una de las explicaciones de por qué no triunfó más, porque es un poco oscura a ese nivel. Yo siempre la comparé, salvando las distancias, con Indiana Jones y el templo maldito, tiene una escena final análoga con el ritual, pero siempre me ha gustado decir que el secreto de la pirámide es como el templo maldito versión infantil, si eso es que puede ser. Yo, más que infantil, yo la llamaría jaung, o sea, es juvenil, es que no es infantil. Vale. Hombre, y tengamos en cuenta que no es lo mismo eso, que digamos que como colofón final tengas una escena de esas características que nada más en vez de lo primero que veas lo tengas, entonces claro, el impacto… no estás metido en la película siquiera, la primera referencia que tienes de la película es esa, con lo cual… ¿Qué te pareció a ti esa primera escena, Izan? A mí me pareció bien esto. ¿Te dio un poco de yuyu o…? No, estuvo… Quizás le estalla curtido de espanto, ya a las nuevas generaciones le da igual todo. Pues nada, y eso es la primera escena, todavía no lo han hablado y llevamos 20 minutos hablando. De hecho no habían salido ni los títulos de crédito. Ah, sí, pues yo quiero comentar una cosa de los créditos, que me hizo mucha ilusión, que no me había fijado, me he fijado ahora que la he visto, y es que están… los créditos iniciales están hechos como homenaje a los créditos clásicos, o sea, hoy día las películas, y ya en los 80 la pasaba, te salía el director, los actores principales y el compositor y poco más. Aquí no, aquí te sale el recuadro con todo el equipo de trabajo principal, muy al estilo de las películas de Sherlock Holmes de los 40 y 50. Ese es un detalle que me hizo… me gustó, porque te meten en una ambientación muy buena, está currado. Me gustó eso. Pues eso, una vez que tenemos claro que ahí pasa algo, que hay un asesinato, empezamos ya de verdad con la historia de los personajes, y entonces vemos a Sherlock Holmes y Watson, que se conocen en un internado británico. El actor británico… Watson es Alan Cox, que es un actor que ha hecho… después de eso no ha parado de trabajar, pero vamos, tampoco ha hecho nada extraordinario. La película está contada en voz en off, tal y como estaban contadas las aventuras de Sherlock Holmes de cuando las escribía… De hecho, contada por Watson, si no me equivoco. Y el actor de ¿Qué hace de serlo? Que es Nicholas Rowe, que tiene un aspecto muy Sherlock Holmes, la verdad es que el actor está muy bien elegido, que ahora está en una serie nueva que se llama Genius, que además creo que está, curiosamente, o sea que también es un tipo que no para de trabajar, que está en la famosa serie de Crow, que está todo el mundo recomendándome, de Crone, la de Netflix, que también la quiero ver, o sea que es un actor también que no para de trabajar, pero tampoco ha hecho nada extraordinario. Yo lo vi de villano en Cazatesoros, con Tía Carrere, en un capítulo… Y por lo que estoy viendo aquí también estuvo una temporada en Da Vinci Demons, o sea que es un actor que se ha metido en las series y no ha parado. Hizo la semilla de Chucky. Hizo una invención especial a Sophie Ward, nuestra querida Elizabeth, yo me enamoré perdidamente de Elizabeth, y es una actriz británica que se retiró del cine y ha hecho bastante teatro. Bueno, no habíamos llegado a ella, pero bueno. Nos va de referencia porque efectivamente a… En ese internado hay una chica. Hay una chica. Una chica. Una chica. Que está enamorado, bueno, están saliendo Holmes y Elizabeth, que es esta chica que aparece. Que está en el internado porque es la sobrina de un profesor retirado que vive allí. Exacto. Vive en el ático, de hecho, del edificio donde está el internado, y tiene ahí un laboratorio donde, entre otras cosas… Donde es un inventor loco. Sí. Está ahora probando una máquina para volar. Que luego… Hace con la referencia porque eso se utiliza luego. Pues eso, y están ahí enamorados los dos y forma parte de la pandi. Sí. Yo creo que el primer… Cuando nos explican quiénes son los Holmes, aparte del primer diálogo típico que tiene, que detecta las cosas de Holmes, es La aventura del jarrón. Que me parece una manera de ponerte a ser los Holmes en la película brillante. No sé. ¿Qué te pareció, Isa, lo del jarrón? A mí eso estuvo bien, como la primera aventura de la película para presentarte a Holmes como es. Como el genio deductivo que es, pero que no lo hace como a veces en otras películas, que parece que hace de magia. Aquí lo vemos avanzar en el castillo. Es que una de las cosas que a mí me ha gustado de la película, aunque luego realmente Holmes y Watson se conocieron en Estudio en Escarlata, ya de adultos, el tema de que Holmes sea un adolescente presuntuoso, que Watson sea un poco inseguro y alguien hagan tan buena pareja, es cómo los ves evolucionar. O sea, para Holmes todo es una aventura, es un desafío intelectual, pero no deja de ser un chaval. Con lo cual se lo toma todo como un juego. De hecho, ahí está el origen de la famosa expresión, comienza el juego, que es lo que Holmes dice antes de enfrentarse a un nuevo caso. Y aquí ya lo vemos como Mariluz el origen de un poco de sus aventuras. Está muy currada la parte de darle, porque efectivamente la primera novela de Holmes, la primera que escribió fue Estudio en Escarlata, que es cuando se conocen oficialmente, digamos, Holmes y Watson. Y aquí pues eso, o sea, lo han traído a... Pero está muy bien la presentación de ellos. El hecho de que Watson esté estudiando paramédico, el carácter de Watson en curso es bastante parecido al Watson de las novelas de Doyle. Y todo eso está muy trabajado, está muy bien. Y una cosa que a mí me gustó mucho de esta parte, incluso antes de lo del jarrón, de cuando se conocen, es que hacer más humanos, o sea, dentro de que no solo Holmes te van demostrando que no es magia, que todo es deducción, el hecho de que se equivoque con su nombre cuando lo deduce. Cuando dice, es lo mismo. John, no, dice John, bueno, he visto una J y el nombre más común es John, no, pues soy James. No, pues sería la otra opción. Era el plan B, ¿no? Es una manera también de eso, de humanizarlo todavía más y decir, o sea, es que este tío se lo curra y está aprendiendo a deducir y, oye, no somos perfectos, ¿no? Entonces le da esa parte todavía de más humanidad que a mí me gustó mucho. Avanzamos por el colegio, conocemos a más personajes. Sí, conocemos. Bueno, el tío que hemos comentado es Nigel Stock. Que es el profesor Waxflatter. El ex profesor, de hecho. Ex profesor Waxflatter. Y conocemos a dos personajes más importantes. Sí, tenemos al profesor de esgrima, que es el profesor Reis. Que además es el más coleguita, es un profesor colega. Porque le entiende. Y además como Holmes tiene arte para el esgrima, que es de lo que es este profesor. Solo un aventajado. Con lo cual todavía parece que hay un vínculo ahí, ¿no? De cariño. Ahí hay un gran trabajo de guión porque nos hace, desde el primer acto, nos hace una anticipación de lo que vendrá en la escena final. Me parece un muy buen trabajo por parte del guionista. Que, bueno, como ha dicho Antonio, es Chris Columbus, que es el director de las dos primeras películas de Harry Potter, por ejemplo. ¿Nos metemos ya? ¿Y un Harry Potter? No, hombre. El público general que no odia a Harry Potter, como tú, sabe. Es por ponerlo. Y si queréis algo que yo sí que detesto, también es el director de Solo en Casa. No, bueno, el apunte era simplemente una anécdota. Para muchos fans de Harry Potter, del universo de Harry Potter, tanto de los libros como de las películas, reconocen la enorme influencia que tiene Harry Potter de esta película. Sí. O sea, el universo de Harry Potter, no voy a decir que ya estaba todo en Secreto de la Pirámide. No. En 65, pero el germen de las aventuras en el colegio, enfrentándose a misterios. J.K. Rowling había visto esta película, sí. Estoy seguro. Y el tono, más que la película, lo que es el tono de Victoria, el internado, el profesor inquietante, hay muchas cosas. Estaba ya en esta película y me gustaba reconocer como que el Señor de la Pirámide fue la primera aventura de un futuro Harry Potter. Pues este profesor rey, el profesor de Esgrima, es Anthony Higgins. Es un actor bastante conocido también. Un rostro de esos que dices, a este lo he visto mil veces en el cine y en televisión. Casi siempre más tirando hacia el villano, porque tiene una mirada un poco inquietante. Pero bueno, ha trabajado, también lleva trabajando toda la vida. De hecho, en 1993 hizo de Sherlock Holmes en una TV movie que se llama El secreto de Sherlock Holmes. Ha estado ligado al personaje bastante. Y digamos, para cerrar un poco los personajes, también forma parte de este elenco así principal, Susan Fleetwood, que es la niñera. La enfermera, la enfermera del internado. Y también otro actor es Roger Aston Griffin, que hace de Lestrade, que a mí es un Lestrade que no me gusta. Es el Lestrade que se parece más al de los dibujos animados. Más que al de las novelas. El típico detective torpe que tiene que Holmes que decirle la cosa. No es tan torpe como el de los dibujos, pero no me gusta, porque cuando yo leía Sherlock Holmes, Holmes tiene mucho respeto por todos los detectivos con los que trabaja, no solo trabaja con Lestrade. Con algunos tiene más o menos, sí que los trata con superioridad, pero no los trata de inútiles, como nos ha dado muchas veces la ficción. A mí me gustó de todas formas el Lestrade de la película, porque al final es como que se redime. Hombre, sí, es el que lo salva. Si no es por él... Sí, pero quiero decir que está toda la película, como no toma en serio a Holmes y tal, le tiene ese tono arrogante y paternalista. Hasta que se pincha con la obra. Hasta que dice, oye, pues igual tiene razón, vamos a investigar esto. Al final sí que da un poco el giro el personaje y no es tan tonto como... Y hace de lo que es policía que tiene que hacer su trabajo. Sí, por eso digo que no es tan tonto como el de los dibujos, pero lo trata... O sea, no me llega a gustar la relación que tienen en comparación a la que yo he leído en las novelas o a lo que tiene que ser un policía. Bueno, pues una vez conocido el plantel, la historia, que al final siempre hay un misterio que resolver. Vemos cómo hay dos asesinatos más. De hecho, uno de ellos que les toca directamente, especialmente porque al que asesinan es al ex profesor, es decir, al tío de Elizabeth. Y luego, bueno, pues a un cura que hay por ahí también. La famosa escena del cura, que ahora entraremos en ello. Y en ambos casos siempre con la misma tónica, es decir, una cerbatana, un pinchazo en el cuello y... Bueno, lo de la cerbatana no lo saben en un principio, lo saben nosotros el espectador, pero a efectos del crimen, a efectos de la policía, claro, no encuentran relación y se supone que son suicidios, así un poco porque les ha dado por ahí y se suicidan. Y luego, claro, van encontrando un poco las pistas y con relación a las muertes, por esa fotografía que encuentran en el desván, que eran todos compañeros de una vieja expedición que fueron a Egipto a construir un hotel. Sí que en el tercer asesinato sí que se le cae la cerbatana al cerbatanista. Y la recogen por el suelo. Y ahí la recogen y es cuando relacionan un poco el... La recogen Watson, si no recuerdo más. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que a nivel argumental luego tenemos un tercer acto larguísimo porque cuando empieza el tercer acto, o sea, empieza, digamos, la acción a acelerar, miré la línea de progreso y va por la mitad de la película. O sea, el tercer acto es muy largo. Es toda acción. Es toda acción. Y ahí es donde digo que para mí me falla el director porque no me da esa impresión de esa acción trepidante que de verdad tiene la película, pero que es como muy fría todo el tiempo. La sensación que tuve yo, más que acción trepidante, como tú dices, es la sensación de agobio. O sea, hay una parte bastante larga que es la parte de cuando ellos están asistiendo al ritual, más luego el escape, más luego la escena de las visiones, que la escena de las visiones, si quieres decirlo, que se puede hacer un poco larga porque hay distintos tonos de las visiones, algunas más... Sí, la de Watson es muy... La de Watson es como muy tonta, me parece que no da miedo, pero luego la de Elizabeth es bastante... Sí, pasan al mismo tiempo y son el día y la noche. No tiene nada que ver. Y luego la de Holmes, que también es un poco, pues cuando la ves de niño, como que no pillas un poco de qué va. Y luego, claro, y luego tiene el enfrentamiento con estos, los del culto del ramete, más un poco pues el epílogo. Entonces sigue siendo una última parte un poco alargada, pero en el momento que entran a la pirámide y empieza ya a ponerse seria la cosa, pues para mí la... o sea, a mí me encanta ese ritmo que tiene. A mí, no sé, a mí me parece un poco irregular. Desde la primera vez que entran en la pirámide hasta que acaba la película es media película prácticamente. O sea, la primera vez que entran en la pirámide es a mitad de película. Entonces es como que el ritmo va un poco a saltos. No sé, ¿a ti qué te pareció, Isan? A mí me pareció bastante bien esto del tercer acto, que sí que se notaba bastante largo, pero no demasiado. ¿Y la parte del cementerio esa con las visiones, ¿te parecieron así un poco chungas o...? No, es chorras. ¿Y a ti, Mariluz, qué...? A mí la parte... De esto del ritmo y eso que estábamos hablando... Y a usted, señor Pastelito, no tengo nada que decirle. Yo creo que el hacer alucinaciones de Watson son más chorras, porque afuera se come pastelitos. Igual era un poco por ponerle contrapunto y que no fuera todo tan dramático con respecto a las... De todas formas, hay que decir, yo como niño, estar tirando al suelo sin poder resistirme y se me vayan metiendo pasteles de crema en la boca... A mí no me gusta la crema. Era bastante agobiante. O sea, esa muerte por empacho, ese agobio, esa asfixia incluso, si te pones un poco a pensar la parte un poco oscura del concepto, puede dar mucho miedo. A mí es que el hecho de que a los niños les den así, a ti borrarse de comer, me desagrada. O sea, no me gusta. Para ti era una auténtica pesadilla. Me pasó en Matilda. O sea, es algo que no me gusta. En cuanto al ritmo, que era la otra parte que estabais comentando, sí que es cierto que a mí esa parte se me hizo larga. Es decir, a mí decía... Pero no acaba ya la película, no acaba ya la película. Es que pasa como que tiene varios clímax. Tiene varios climas y bajón. Y baja. Clímax y bajón. Sí, cuando lo que esperas es que tras el primer clima se acabe la película. Vale. Bueno, yo creo que argumentalmente vamos a comentar así las escenas más típicas, más clásicas. A ver, tengo curiosidad. Ethan, a ti hoy día ya no te llama la atención y más venimos de ver Matrix, pero ¿qué te pareció lo de la vidriera? Pues estuvo bastante bien lo de la vidriera hecho. Es que para ti ahora, pues lo ves, eso, venimos encima de ver Matrix, que es la bomba. Pero es que lo de la vidriera fue toda una revolución de los efectos especiales. O sea, la película la vendían con el trozo de la vidriera como lo más importante. Y ¿sabéis quién lo hizo? Viendo las letras, como esta película ya pertenece al universo Marvel y tenía poscréditos. Bueno, fue la primera, desde luego la primera que yo recuerdo con escena poscréditos. Con escena poscréditos. Pues esperándola y viendo pasar nombres y nombres veo escena de, no sé exactamente. Sí, caballero. Pixar Animated Company. Bueno, antes, antes. ¿Era por el Pixar? Pixar Animated Company. Yo recuerdo que la escena la hizo John Lasseter. Fue lo primero que hizo John Lasseter. Bueno, lo primero. Dentro de la industria Light and Magic, la ILM de Dios Lucas, John Lasseter se encargó de esa escena. Y luego ese John Lasseter fundaría lo que es Pixar. Pues ya se ve que ese Pixar ya lo hizo como estudio independiente dentro de la ILM. Porque siempre nos fijamos mucho, pero a mí, a nivel de efectos especiales, de lo que más me gusta es la escena de las lámparas, de las serpientes y tal. Me parece espectacular. Pues iba a decirte, digo, que no es por hacer de menos a la escena de las vidrieras, pero toda la parte de las lámparas y cómo se giran y te miran, es que tienen vida. O sea, es... La maravilla es la mezcla de efectos. La vidriera sí que es efecto de ordenador, que en el año 86 fue una revolución, ese realismo. Pero la escena del pollo mutante, de las lámparas lanzando bolas de fuego, es trabajo físico, o sea, era animatrónica, eran cosas robóticas con efectos ópticos y que también para esa época era bastante impactante. Pero las que pasan en la tienda están muy bien, pero era como ya he visto. Pero la de las lámparas, que hacen como la serpiente, que me parece un efecto especial espectacular. A mí me impresionó. Ahora, o sea, vuelta a ver ahora, me llamó más la atención que la de la vidriera, que como es muy técnica, está superada. Pero el efecto físico de las lámparas me pareció una pasada. Más cosas que queráis comentar, así en general, que te hayan llamado la atención. Izan. Ya no tengo más que comentar. ¿Te dio miedo la escena del ritual, Izan? No. ¿No? No. Pues qué duro eres, porque vamos, madre mía. Es que Izan ya lleva mucho cine. A mí me dio... Lleva mucho cine. Hay que decir que es una escena, la escena del ritual, el rameteb, y luego con toda la mitología egipcia de las momias, de que... Sí, de echarle cera con la persona viva. De echarle cera a la persona que está viva y tal, y la escena de cómo cae la cera hirviendo y tal, da bastante yuyo. Y luego, comparándola con la escena del templo maldito, del templo de Calima, de Mola Ram, a mí lo que me impactó fue la música. La música, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, me parece la partitura una auténtica maravilla. Bruce Broughton hizo para mí uno de sus mejores trabajos. Estuve, creo que desde que vi la película, en el año 86, y me aficioné a las bandas sonoras con John Williams por esa época, cuando era niño o adolescente, estuve así como 10 o 15 años buscando la banda sonora y no existía, no estaba editada. Me llegué a comprar un recopilatorio de bandas sonoras de películas de... De, iba a decir de James Bond, no, de Sherlock Holmes, con tal de que incluyera la suite de Secretaría de la Pirámide, hasta que por fin pude encontrar la banda sonora completa, y me impactó. O sea, la canción del Rametev, del Ritual, acompaña muy bien a la escena. Toda la banda sonora tiene ese toque victoriano, ese toque sinfónico que acompaña también, y yo creo que lo que es la banda sonora es uno de los grandes haciertos de la película. Voy a volver un momento a la vidriera, porque, Ethan, creo que tenías por ahí apuntado el tiempo que tardaron en hacer el efecto, ¿no? Yo dije que tardaron cuatro meses en hacer lo de la vidriera. No veas. Cuatro meses para hacer una escena de segundos en una película. Hombre, en Star Wars, el despertar de la fuerza tardaron dos años desde que lo anunciaron. Pero eso es toda la película, por eso, cuatro meses en hacer una escena de segundos. Pero dos años en hacer una película de hora y media. Sí, bueno, eso... Porque son películas... Cualquier película mediana-grande, entre preproducción y postproducción, te vas a los dos años mínimo. Como esto, como... Aquí no se celebra. Exactamente, aquí no se celebra. Tirando puñazos a... Algún día habrá algo. Alguna cosita que quieras. Sí, yo iba a comentar, no sé qué opináis, que lo que menos me gustó de la película es... Bueno, lo que menos, una de las cosas que negativamente me llamó la atención es la pelea dentro de la pirámide. Es decir, cuando los han descubierto porque se han llevado a Elizabeth y la están salvando, todo eso a mí me sobró... Me sacó de la película porque al final son niños, pero era súper chorra. Sí, estoy de acuerdo completamente. Es que los Goonies, o sea, ¿no te crees que los Goonies puedan sobrevivir a los Fratelli con trampas, con aceite que resbala las suelas, aquí era...? Pero los Goonies llevan ese tono. Esta película, para mí el problema es la diferencia de tono. O sea, tienes un tono muy adulto, que es la muerte por cera y tal, como muy dramático. Y al mismo tiempo tienes a Watson esquivando y malos dándose a ti casi los tres chiflados. Claro, cayéndose solos y no saben para dónde van y se te quedan así parados y entonces tú les das... No sé, ya te digo, me pareció fuera de tono. Hombre, visto ahora está claro que la película en algunas cosas es muy ingenua. Estoy pensando, por ejemplo, en el artilugio volador del profesor Wax Plater, que se suben ahí y empiezan a pedalear y el movimiento de las alas no daría para que se sostuvieran el aire, con lo cual... Por eso es que mezcla cosas más adultas o más oscuras con cosas demasiado infantiles. Entonces, yo creo que a mí lo que me falla de la película es eso. Hay otra cosa que no me gusta de dirección y es el duelo final. Me parece fatal rodado, pero vamos, tampoco voy a entrar en detalle. Entre Holmes y Rath me parece pésimamente rodado. O sea, a nivel técnico de dirección me parece espantoso. Las escenas no casan, la pelea no casa. Si no sabes dónde está cada uno. Hay que decir que en la IMDB hay varios cortes de esa escena que tienen fallos de continuidad. Igual por eso percibiste fallos de montaje, porque no corresponde la posición, se le cae la espada, la siguiente escena la tiene en la mano y tal. No me he fijado en tanto detalle, pero no fluye, la escena no fluye bien, está mal montada. A mí esa escena me impactó, bueno, más que por el duelo de Holmes con Rath, por el final de Elizabeth. Y luego un tema que, bueno, no habéis comentado, si queréis un poco me dais vuestra opinión. Se supone que en la película la explicación de por qué Holmes es tan misogino durante toda su vida. Aquí tuvo su primer amor, tiene unos sentimientos muy fuertes y tal, se deja llevar un poco por los sentimientos. Y Ray le está diciendo que no se deje llevar los sentimientos, que le nubla la cabeza. Entonces es como que Watson dice que le ve llorar dos veces. La primera fue cuando el funeral de Wash Flatter, la segunda es cuando Elizabeth muere. Previamente ha dicho que en el comedor con sus compañeros dice que cuando sea mayor no quiere vivir solo. Eso es un doble guiño porque está pensando en Elizabeth, quiere vivir con Elizabeth, pero Elizabeth muere y claro, no quiere vivir solo, al final acaba viviendo con Watson, que también es un guiño. Que por lo menos no vive solo. Claro, y es el origen de por qué se hace tan frío, tan cerebral, porque reconoce que los sentimientos le nublan el juicio. Y aunque no fuera 100% real en base a lo que escribió con Andoli, le da una explicación de que hubiera pasado así. Y luego al final de la película lo explican, en esa escena que ahora comentaremos, esa escena final, post-créditos, hay una voz en off que te dice que la aproximación se ha hecho con cariño, con respeto, que cómo hubiera sido, es una especie de fantasía. Me gusta pensar que es un what if, es el que hubiera pasado si se hubieran conocido de esta manera. Sabemos que se han conocido de adultos en Estudio Escarlata, pero ¿y si hubiera sido así? Eso me pareció que se ha hecho con bastante respeto y con bastante cuidado a lo que es el personaje. Y bueno, decir que después de esta película también salió Sherlock Holmes, la figura de Sherlock Holmes, en un capítulo de Star Trek, La Nueva Generación, como elemento donde Data se mete en la sala de hologramas a vivir aventuras, se disfraza de Sherlock Holmes, y por una movida de derechos, los familiares, los descendientes de Conan Doyle no quisieron ceder los derechos nunca más y no se han hecho adaptaciones de Sherlock Holmes hasta la época moderna, con la película de Robert Downey Jr. y la famosa serie de John Verbathe y tal. Y la serie elemental también. Pero durante los 90 y los 2000, los descendientes no vendieron los derechos y no querían que se hicieran más adaptaciones de Holmes. Cuestiones de pasta seguramente. Vamos a comentar, porque llevamos ya más de una hora de programa y nos queda comentar, porque hemos tenido muchísimo feedback, muchísimas gracias, oyentes y seguidores varios. Izan, empieza tú, por ejemplo. O empiezo yo, por ejemplo. Empieza tú, mientras Izan se busca. Estoy aquí. Arbúes nos dice que la vio hace tiempo, que recuerda que le encantó en su momento, que cuando empezó a verla no tenía ni idea de que era una película de Sherlock Holmes. Con lo del secreto de la pirámide no ayudan. Le pasó a muchos españoles con el título. Parece más Indiana Jones. Era lo que buscaban, obviamente, los distribuidores. Izan. Carolina Moreno dice que su película favorita salió... ¿Cuándo salió? Cuando salió, ahora es muy lenta. Bueno, Carolina últimamente está un poco hater con nuestras elecciones, pero sí que es verdad que la película... Yo no la llamaría lenta, pero sí falta de ritmo. ¿Mario Domínguez? Sí, dilo tú, Mario. Que le parece muy maja la película, de aventuras, más de su época, pero que con un encanto y buen ritmo, dice él. Aquí para vuestros los colores está muy bien. Además, sí que el último tercio le resulta memorable. ¿Qué más? David Cherokee dice, peliculón, Rametev. Claro que sí, Rametev. Rametev, Rametev. Rametev. ¿Acege? 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 Ah, Acege. Acege Hitchcock Eisner. Tiene todo cruzado. Que dice que aún con sus defectos, por ejemplo, los ridículos pastelitos volantes, que estábamos comentando antes, que es uno de los más logrados homenajes al gran detective que el cine haya hecho. Sí, es un honor que hace que se haya pasado, no sé si nos va a escuchar, pero que se haya pasado para comentar. ¿Sé quién es? Pues un chico que conozco yo desde hace un montón de años de un grupo de cine, que sabe de cine mogollón y de cómics, y llevó desde la época de las news de vez en cuando y hace unos artículos muy interesantes. Archie no tiene buenos recuerdos, pero no nos los ha contado. Dice que tiene un horroroso sentido de la... Un horroroso recuerdo de esta peli. Luego nos lo cuenta, pero el luego nunca llegó, no nos lo ha contado, así que nos quedaremos con las ganas de saberlo. A lo mejor el luego significa de cara a cara. Sí, a lo mejor. A lo mejor no lo manda después del programa, para no influirnos. Pasamos a Twitter. Exacto, todo eso eran comentarios de Facebook. Y en Twitter, Capitana Miriam. Arroba yo pa tu pollo. Yo pato tu pollo. Yo pato tu pollo. Dice que hace poco la vieron con sus hijas en el cine en familia. Sí que tiene una sección también, está muy bien. Y que les encantó, que le parece una gran película. PJ Cleaner. ¿Dizan? Una gran película de aventuras desconocida para muchos, que se hizo un nombre en los videoclubes. Que mítica escena de la vidriera. Sí, es verdad lo que he comentado al principio, que es una película que es más recordada por el videoclub que por el estreno. Que no fue una película que triunfara, porque estaba pensada como una saga. Iba a tener, de hecho, el postcréditos que ha comentado Antonio, donde vemos a Moriarty. Bueno, claro, sí, nos lo hemos comentado. Claro, lo cuentas tú, lo cuento yo. No, dale, dale. No, y claro, en la escena postcréditos de la que hemos hablado, estamos hablando de que Holmes lucha con el profesor Raid, que es Etar, el hermano de Malo que lleva todo el tema del ramete vital. Y al final Raid acaba muriendo bajo el hielo. Bueno, muriendo. Lo vemos... Muy comiquero, con la mano levantada. Con la mano levantada. Entonces, durante los créditos finales, homenaje a las películas clásicas, vemos un trineo que cruza tal, no sé qué, un hombre que se baja de una capa y llega una especie como de posada, un hotel. Y entonces, firma como Moriarty. Y entonces, la cámara le enfoca la cara y es el profesor Raid, dando a entender que es la primera aparición de Moriarty. No solo hemos visto el origen de Holmes, sino también hemos visto el origen de Moriarty. Y la explicación de por qué tan desanemesis que tiene Holmes con Moriarty. Y es como su primer enfrentamiento. Y de hecho, es eso lo que comentábamos, que estaba pensado como el inicio de una saga, pero su fracaso comercial, yo creo también ese final tan dramático que tiene... A mí no me gusta, lo has comentado varias veces, pero no me gusta pensar. Tampoco voy a negar la realidad, pero desde la apreciación mía de niño de los 80, ya no sé, claro, en aquel momento no manejaba box office y tal, pero yo no la recuerdo como un fracaso. En el colegio todos hablábamos de ella. Sí, pero comercialmente no fue un éxito. A ver, no es un fracaso, pero tampoco un éxito. Pero quiero decir, yo no había oído nunca que esa escena post-créditos fuera el inicio de una condenación. Yo creo que era más un guiño, yo creo que tiene más que ver el hecho de que no hiciera más películas a que los herederos no quisieran vender los derechos para más franquicias. No, a ver, estamos hablando de Spielberg, Spielberg sabe negociar. Seguro que tenía en el bolsillo los derechos para hacer las secuelas que le diera la gana, ya te lo digo yo. Ese es Spielberg, no estamos hablando de... Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero bueno, de todas formas, también son apreciaciones, no datos reales, que esas cosas nunca lo sabemos. Guy Bruce, 70, ha vuelto a mandarnos un largo mensaje que me encanta el detalle que tiene con nosotros cuando proponemos película, que en resumen dice que la volvió a ver hace poco y que no ha envejecido nada mal. Estoy de acuerdo. Que el personaje de Sherlock es un poco repelente, pero yo creo que es que es el personaje de Sherlock Holmes y tú lees las novelas, es un personaje bastante... Es un personaje con el que no te gustaría vivir, se le perdona por ser quien es, que le gusta el inicio trepidiente ese de la búsqueda contra el reloj del jarrón, que está muy bien hecho, y que la forma en que la película va cogiendo tono oscuro a lo templo maldito, que le encanta y que la recomienda. Así que yo creo que... ¿Conclusiones, finales y ositos? Antonio, conclusiones, finales y ositos de esta película. Yo voy a dar ocho ositos, me parece una de las mejores películas de los 80, desde el punto de vista de la aventura infantil-juvenil. Izan, conclusiones y ositos. Pues yo la conclusión fue que me gustó bastante todo lo de la aventura, el rameteb y todas esas asociaciones antiguas egipcias. Y ositos, nueve ositos. Mariluz. No sé si me voy a poner yo un poco hater. Dale. Yo le voy a dar seis ositos y medio. O sea, me parece que está muy bien. Ya te digo que todo lo del tema de los orígenes y todo eso me gustó, pero sí que es cierto que ese ritmo extraño, ese cambio de tono por en medio y todo eso me sacó mucho de la película. Y al final, si cuando estoy viendo una película me tengo que volver a acomodar en el asiento, algo hay, ¿no? Por eso los seis ositos y medio. Yo ya he comentado los efectos de dirección que tiene y las muchas virtudes y casualmente, no es algo que ocurra muy a menudo, pero voy a coincidir con Mariluz en esos seis ositos y medio. Y vamos muy deprisa a la semana de Canal Osera. Porque llevamos hora y diez de programa y en teoría tenía que durar una hora. Es por mi culpa. No, ahora con las películas la verdad es que se nos va... Vamos a tener que replantearnos la duración. La duración del programa. A media hora, lo planteamos a media hora, sí, nos lo ajustamos a media hora y nos saldrá una de una. Tengo que decir que una de las aportaciones que yo quise hacer para la película, te lo comenté por Facebook, en lugar de mandarte un comentario, quería participar y aquí estoy y te lo agradezco. Sí, yo... Porque para mandaros un tocho más grande que le voy a Bruce, pues digo, pues voy directamente y suelto mi rollo. Sabes que tú tienes llave de la Osera, te puedes venir cuando quieras, que nosotros agradecidos. Oye, que si GoBruce se quiere venir también, lo hacemos un poco. También, creo que no es de Alicante, lo va a tener más complicado, pero vamos, que también la puerta de la Osera a nuestros oyentes siempre la tenemos abierta. Bueno, quiero anunciar algo que ya he empezado a hacer en cuanto a la distribución del programa en redes sociales y demás. Y es que hasta ahora lo aguantaba el programa, lo iba subiendo, pero no lo anunciaba hasta que no tenía toda la web completa con el programa subido a YouTube, subido a iVoox y subido a Archive. Desde ya la semana pasada, con el programa de 50 sombras, he empezado a ir avisando cada vez que lo subo a alguna plataforma. Cuando lo subo a iVoox, lo anuncio en iVoox, cuando lo subo a YouTube, lo subo a YouTube. Y eso sí, el martes por la mañana ya anunció la web con todos los enlaces de todos los sitios donde se nos puede escuchar. Y luego hemos tenido feedback en general. Sí, hemos tenido feedback. El programa de la semana pasada lo retuiteó el camarote de los Mars, Jess Enterragado y Goibruce70. Muchas gracias, nos encanta. Me hace mucha ilusión cada vez que veo que nos retuitean el programa. Y también nos han dejado... En Twitter, sí. Goibruce nos dice algo, ¿verdad, Isa? Nos dice que lo ha escuchado, supongo que la noche anterior a el comentario, que lo disfrutó muchísimo y gran trio podcaster que hacemos, que va a buscar cosas más antiguas nuestras. Muchas gracias. Todo esto son comentarios al programa de Matrix. Jess Enterragado también dice que, muy bien contado como siempre, muchas gracias, que le da ocho sitios a Matrix. Es una cosa que podéis hacer cuando nos comentéis el programa antes, cuando anunciemos, ya nos podéis dar ositos que nosotros los comentaremos en el programa. Y si Lorente nos felicita por los 150 programas, que ahora vayamos a los 300. Eso es de la película 300. Ah, vale, es que no veo la película 300. Es una referencia que aquí mis compis se pierden. ¿Qué más tenemos de Dogos MLG? De Dogos MLG. Tenemos que muchas felicidades a por los 300. Sí, nos ha hecho mucha ilusión recibir mensajes de Isi Lorente y de Dogos MLG. Hacía tiempo que no comentaban y creíamos que los habíamos perdido, pero no, siguen ahí. Y muchas gracias por escucharnos y comentar. También tenemos que dar las gracias a Coque, que como siempre nos ha vuelto a compartir. Nos comparte en Facebook. Y desearle que se mejore, que tiene la pata un poco perjudicada. Ahora, mira, tiene más tiempo para escuchar programas. Puede escuchar programas antiguos de la Osera. Y eso, recordaros. Supongo que ya los habrá escuchado. Sí, seguramente. Ya que lleva con nosotros desde hace como dos años o así. Que hemos subido a la página el programa de Saliendo del Cine dedicado a 50 sombras, más oscuras. Y Nibox también está dedicado a figuras ocultas. Y hemos recibido en YouTube un comentario sobre el programa de 50 sombras. De Rocío Betsabe, que dice que muy buen análisis. Muchas gracias, Rocío. Que partamos de la base de que la escritora de los libros es una productora de televisión sin experiencia en literatura ni en cine. Ya se nota ya. Los compañeros de la asociación Alicantardis nos pidieron el estudio para grabar su podcast. Y el resultado lo podéis encontrar ya buscando en iVoox la cabina azul. Así que no os lo perdáis. Y también, por último, que estamos organizando una salida. Por lo menos parte de la Osera, igual no toda. Una representación. Una representación de la Osera para ver la película Lo que de verdad importa. Que os comentamos la semana pasada cuando vimos Mati. Será mi cosita de la semana. Así que si no pasa nada, pues os contaremos los detalles en el próximo programa. Ya te estaba callando ya porque... Pues elemental, queridos oyentes. Hemos descubierto al culpable a tiempo para terminar el programa 151 de Osera Radio. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Osera Podcast, lleva más de 2.000 tweets. Deberíais de seguirnos. Sí, seguidnos y comentad porque recordad siempre que aunque otros programas tengan más oyentes, nosotros siempre tenemos a los mejores. Tenemos que darle las gracias a Antonio por pasarse por la Osera y comentar con nosotros la película. Muchas gracias por estar. Encantado. Y pues nada, con la evidencia de que nuestros oyentes no son los más numerosos, pero sí los mejores, nos quedamos en la cueva buscando más pistas interesantes que contaros. Nosotros nos escuchamos la semana que viene, no la siguiente, es decir, en dos semanas y hasta entonces... Bueno, nos escucharemos la semana que viene con alguna otra cosa. Con alguna otra cosa, pero en este programa en dos semanas. Y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.